Bueno, en primer lugar, sobre la afirmación que has hecho en tu pregunta, no estoy absolutamente de acuerdo en el sentido de que en Extremadura sí tenemos unos índices económicos, unos indicadores económicos que dicen que estamos en esa situación, pero la realidad social es que vivimos en un clima y hay otros indicadores de calidad de vida que superan a muchas regiones en Europa. No obstante, lógicamente, nuestra preocupación principal es que las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, las personas que no tienen empleo, puedan tener un acceso al empleo, lógicamente. Para ello, hemos diseñado un plan de fomento y calidad en el empleo en Extremadura, acordado por los agentes sociales y económicos, un plan de política social que está abordando el asunto de la exclusión social desde el empleo, pero también desde todas las dimensiones, desde el apoyo a la familia, desde las ayudas a la formación, etc. Bueno, usted es también consejera de Igualdad. Uno de los aspectos de la exclusión social tiene que ver con la influencia de los géneros. Tal vez la articulada de las mujeres no. Sí. Las mujeres perecen más exclusión social que los hombres. ¿Cómo podemos cambiar este fenómeno en el futuro? Bueno, pues también podríamos entrar en detalle de tantas políticas de igualdad y de medidas que estamos haciendo para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Obviamente, siempre las mujeres se ven más perjudicadas en todas las situaciones de riesgo que los varones. Y para ello, nosotros hacemos acciones positivas relacionadas con todos los ámbitos, desde el ámbito del empleo, en el que se ayuda más a mujeres, por ejemplo, que se quieran crear su propio empleo. Son prioritarias en la formación para el empleo. Se da también un incremento de ayuda para aquellas empresas que quieran contratar mujeres. Estamos trabajando también, sobre todo, para las mujeres víctimas de violencia de género, que son las que se pueden encontrar en mayor dificultad. Haciendo medidas específicas para estas mujeres, también relacionadas con el empleo, pero con el apoyo, el asesoramiento, la asistencia, en fin, toda la trayectoria necesaria para que una mujer que está en situación de riesgo por violencia de género sea atendida. Tenemos desde asistencia sanitaria, asistencia psicológica, las casas de la mujer, que son el último recurso cuando una mujer con sus hijos no tiene otro recurso más. Y, bueno, pues atendemos a estas mujeres y le damos todo el abanico de posibilidades para poder salir de ese riesgo de exclusión social. Bueno, yo creo que en el tema de igualdad de oportunidades, a pesar de que ha sido una directriz clara de la Unión Europea desde sus inicios y, sobre todo, en los programas que ha habido de recursos humanos, programas y directrices de la Unión Europea que fomentan la igualdad de oportunidades, es cierto que ha tenido distinto calado en los distintos países. Yo creo que España es un ejemplo en positivo de los avances que ha habido en el tema de igualdad de oportunidades, porque hay países, países del norte de Europa, que siempre entendemos que son mucho más igualitarios, pero también es cierto que, por ejemplo, en esos países hay mucho empleo precario o empleo a tiempo parcial y fundamentalmente ocupado por mujeres. Sí es cierto que la tasa de empleo femenino es muchísimo más alta que en España, pero, sin embargo, los empleos a tiempo parcial son fundamentalmente ocupados por mujeres. Eso tampoco nos parece que sea exactamente igualitario, pero sí es cierto que se han alcanzado más cotas de empleo femenino. Entonces, digo que ha sido un buen ejemplo y, sobre todo, en la lucha contra la violencia de género. No creo que haya una ley, no hay ninguna ley similar a la ley contra la violencia de género ni a la ley de igualdad que tenemos en España en ningún país de Europa. Y, además, con el agravante de que hay muchos países que ni siquiera miden la violencia de género, ni siquiera saben los datos de violencia de género porque no lo miran como un fenómeno aparte. De manera que es difícil luchar contra algo que ni siquiera tienes identificado. Entonces, yo creo que España va a aportar esa experiencia en el año europeo y espero que sea bien aceptado por otros países y que podamos luchar de manera conjunta contra este fenómeno. Bueno, pues tendremos que seguir, desde luego, y digo seguir porque tenemos una apuesta importante desde el gobierno de España, pero también desde el gobierno extremeño, de seguir fomentando la educación de 0 a 3 años, tener la posibilidad de que nuestros hijos pequeños tengan un espacio educativo y donde estar mientras los padres están trabajando. seguir fomentando que haya aulas matinales, comedores escolares, actividades extraescolares para que nuestros hijos también estén en un espacio educativo y en un espacio positivo durante el tiempo que los padres están trabajando. Habrá que hacer mucho también en la racionalización de los horarios de trabajo, que es un tema importante y difícil de abordar también en España, porque aquí digamos que el hábito es trabajar siempre como más tiempo que en otros países que son mucho más estrictos a la hora de establecer cuáles son los horarios de trabajo, cuáles son los horarios para estar con la familia, cuáles son los horarios de descanso. De manera que sí que todavía nos quedan cosas por hacer, pero sí que me gustaría decir que estamos en el camino. ¡Gracias!